Mi querido público, estimado público, gracias por seguir la transmisión de Goquinero. Nos encontramos en la Arena Victoria, Arena Victoria, estamos con la primera lucha. Ya no escuché si fue a primera caída. ¿Cómo sigues, papi? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues, papi? ¿Me tiraron? Sí. Mira, son los cuatro puntos. Adiós. ¿Qué es lo que haces mejor? ¿Me vuelvo de trabajar? ¿Me voy a bajar a comer? ¿Me voy a bajar a comer? ¿Me voy a bajar? Estamos en la Arena Victoria, señores. Arena Victoria, cupo limitado. Uso de cubrebocas es obligatorio. Estamos en la primera caída. Primera caída, el bando rudo contra los técnicos. Aquí tenemos a Irving Querétaro siguiéndonos. Saludos, mi estimado Irving, saludos. Espero que te encuentres bien, que ya te estés recuperando y disfruta de esta función. Este es el desmadre en el que me gasto todo mi dinero para que veas en todo lo que se me va mi quincena, cardalito. ¡Le falta tragar! ¡Otra! ¡Otra! No sé, señores, pero se siente muy feo no estar en primera fila. Siento que estoy demasiado lejos. No puedo hacer el zoom en este puto teléfono. Pero si no, ahorita lo acerco. ¡Ay! Ya me cambié a mí, para que me vean. Ya se volvió a cambiar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 Se acaba señores, se acaba la primera caída Ganadores por el bando técnico